bienvenidos amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo el día de hoy estamos en bilbao en el beck exactamente estamos en la edición número 50 que se celebra en bilbao esta feria se suele celebrar tanto en marzo como en noviembre a continuación os dejo una imagen del calendario del 2025 donde se va a celebrar y bueno amigos antes de empezar os quiero pedir perdón por estar estos meses inactivo por cuestión de trabajo ha sido imposible subir ningún vídeo y bueno a ver si poco a poco voy retomando todo espero que os guste que sigáis apoyando el canal como lo estáis haciendo hasta ahora que de verdad muchas gracias a todos los que estáis suscritos los que le dais like los que comentáis y nada espero que os guste y empezamos con el vídeo de hoy y y y y y y y y Gracias. 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 La de los hijos y los uberos. 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 Gracias. 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 Bueno amigos. Gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado. A mí personalmente me ha gustado mucho. Porque podéis encontrar cualquier tipo de objeto. Como ropa, muebles, juguetes, antigüedades, de todo. De todo se puede encontrar en esta feria. Y la verdad que merece la pena visitarlo. Si tenéis la oportunidad yo os lo recomendaría. Y nada. A ver si voy subiendo más vídeos. Y lo dicho, muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo.